FANTASTIC SHOW PRESENTA ¿Tienes tú es el a punto de separarse de Rodrigo de Paul? Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tini y Rodrigo de Paul son en la actualidad una de las parejas más mediáticas que tiene el mundo del entretenimiento en el propio país argentino. Ella mantiene en vilo el mundo de la música y él, el universo deportivo en fútbol. Hace tan solo un par de horas, la cantante le metería un poco de leña a los rumores, avivando los comentarios de un posible quiebre con su novio Rodrigo de Paul. Puesto que la cantante de Miénteme haría una contundente posteo a través de Twitter que alertaría a la prensa y a sus fans. Quise cambiar el destino, pero todo fue como tuvo que ser. Escribe la cantante luego de haber posteado el último beso, seguido de un emoji de corazón roto. Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer. Se unan la frase que Tini subiría a través de Instagram. Si bien se trata de uno de sus más recientes temas que la cantante espera estrenar, el próximo 15 de septiembre junto a Tiago PZK. Las letras de sus canciones y el momento en los cuales son lanzados muchas veces, hablan del momento por el cual el artista está pasando en su vida privada. Pues recordemos que hace menos de un mes, el disparador de un desenamoramiento lo alentó a Tini, cuando respondió la pregunta sobre si estaba enamorada de Rodrigo de Paul y su respuesta, que hizo foco en que solo lo quería, sorprendió a todos los fans, como también el público en general. Más adelante cuando Tini y Rodrigo se encontraron en España, coincidió con la visita de Camila Holmes a Madrid, donde le dejó a sus dos hijos al cuidado, y la cantante debió dividir el tiempo de su novio con el de su hija Francesca y su hijo Bautista. De igual manera, la experimentada periodista, la Arup Fal, hablaría en el programa conocido como Intrusos de América TV, contando que posiblemente habría referencias entre Tini y Rodrigo, debido a que él también tiene que cuidar a sus hijos, aunque esto último jamás ha confirmado, al contrario, se comprobaría que esto podría ser falso, ya que exactamente en el partido que coincidiría en estos tiempos, se vio a la cantante cuidando a Francesca, y a diferencia de lo que se podría pensar, no se encontraba en un asiento diferente, sino se encontraba en las rodillas de Tini, mientras ambas veían a su padre y novio respectivamente. Y aunque esto podría sonar de lo más lógico, hay que tener en cuenta que, al propio partido, también asistiría a Fran y Carola, hermano y amiga de Tini, los cuales muy posiblemente se los pudo haber dejado, sin embargo ella al contrario, preferiría quedarse con Francesca, y a la pequeña tal parece que también le gustó la idea, por lo cual, contrario a esta idea de que seguramente, los chicos de Rodrigo serían un impedimento, y problemas para la pareja, tal parece que es lo contrario, son algo todavía más bonito que comparten, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show, hasta luego.